Señoras, ya continúa Academia de Padres, estamos aquí con ustedes nueva vez, después de escuchar a Fray José con tantas cosas interesantes, así que pónganse, ya ustedes saben, ahí, para que tú sigas. Denise, cuéntame de Kelvin y su tecnología, que este tiempo debe de estar él. No, yo me imagino inmenso, pero usted, no se puede perder lo que nos trae nuestro querido Kelvin en esta edición especial desde nuestros hogares para Academia de Padres. Cuéntanos, ¿qué hay? Primero, ¿cómo está tu familia? ¿Cómo están todos? Todos están bien, gracias a Dios. Afortunadamente, no hemos sido afectados, por lo menos en el país. ¿Eliazar? ¿Qué es eliazar allá en Canadá? ¿Cómo va él? Eliazar está en Houston, gracias a Dios. En Houston, Houston. Él está muy bien, y también las familias, sin embargo, sí tenemos otras familias cercanas que, pues, han dado positivo a la enfermedad, al COVID, a este virus, y nada, estamos orando por ellos. Viven en Nueva York, imagínate, en Nueva York, yo creo que a todo el mundo le ha dado oleada, o le va a dar. Pero bueno, miren, la tecnología es un mundo súper interesante. Yo les voy a contar algunas cosas y hacer algunos recuentos. Ustedes, por ejemplo, han podido ver cómo desde conciertos, eucaristías, misas, o sea, todo tipo de cosas se ha hecho de manera virtual y a través de las diferentes plataformas digitales. Las clases, tenemos clases completamente. Las clases de nuestros hijos, los trabajos totalmente virtualizados. Y esto ha sido toda una carrera. Afortunadamente, las tecnologías ya venían desarrollándose, y, pues, encontraron, digamos, cierta madurez en muchísimos aspectos. Yo, por ejemplo, particularmente, todas las eucaristías del Vaticano, todas, me las he tirado, como se dice, a través de YouTube. Te voy a confesar que viví la mejor semana santa de mi vida. Es verdad. Se sentía esa espiritualidad. Yo no sé si ustedes recuerdan una de las misas donde el padre, el papa, perdón, el papa Francisco, su santidad, iba caminando solo, o sea, que fue una de las primeras, y eso tenía como algo nuevo. La bendición Orbi y Estorbi. El concierto de... Sí. El concierto que dio... Andrea Bocelli. Andrea Bocelli. Y otros tantos conciertos. Lo que les quiero decir con ustedes es que, pues, la tecnología se ha acelerado. De hecho, yo leí un artículo que decía que la historia se está acelerando. Pero, ¿por qué es esto? Porque, sencillamente, la transformación digital o la tendencia a la digitalización ha tenido que ser sí o sí. O sea, las empresas se han visto al punto de que o cierran o se montan digitalmente en plataformas para hacer reuniones. Ustedes, por ejemplo, ahora mismo estamos compartiendo con Zoom, que es una de las plataformas que tuvo mayor repunte. Sus acciones subieron muchísimo, enormemente. Pero yo quiero hoy compartir otras herramientas. Existe Microsoft Team, por ejemplo, que es de Microsoft. Una herramienta es muy orientada a este tema de reuniones virtuales, pero también permite compartir documentos y más. Y yo quiero compartir mi pantalla, si me permiten, brevemente. Y voy a entrar, para que vean, esta es otra herramienta que seguramente han escuchado. Esto es Google. Yo estoy aquí en mi Gmail. Y voy a entrar aquí a lo que es Hangout. Ustedes lo están viendo ahí en mi pantalla, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando le dan clic a Hangout, miren cómo me abre de inmediato una plataforma donde yo puedo hacer videollamadas, puedo hacer llamadas de voz solamente. Lo interesante de todo esto es que yo puedo hacer llamadas incluso a teléfonos fijos. Sin directamente, obviamente tengo que tener, tengo que tener, digamos, saldo, o sea, comprar saldo para poder hacer esta llamada. Pero funciona muy similar. Fíjense cómo, yo ahora estoy tratando de hacer una llamada y me pregunta a quién quiero llamar. Ustedes están viendo ahí mi cámara, ¿verdad? Correcto. Si yo pongo ahí a, por ejemplo, Denise o Eliazar, mi hermano, le digo llamar, automáticamente lo está invitando y él puede participar de esta reunión. Yo voy a cerrar porque él no sabe que yo no estoy llamando. Pero así como Hangout, hay otras más. Ustedes, por ejemplo, podrán reclarar que Skype, Skype for Business, o Skype solamente, es otra herramienta para hacer videollamadas y también permite de manera gratuita tú hacer una videoconferencia con solamente decirle, te dirige a la parte donde dicen llamadas y te va a dejar, tú lo puedes descargar o hacerlo de una vez en línea. Elvin, estas limitan el tiempo porque sé que hay algunas como esta Zoom que tiene un tiempo determinado. ¿Lo limitan estas herramientas el tiempo? No, Skype, por ejemplo, no tiene límite de tiempo, que esa es una de las ventajas que tiene Skype. Y tampoco lo tiene Microsoft Teams. Lo único que tiene Microsoft Teams, esa plataforma en particular, sí tú tienes que tener una licencia de Office 365, que va desde los cuatro dólares mensuales adelante. De hecho, valga la cuña, claro, aquí en República Dominicana, tiene un plan, creo que es claro, ahora no recuerdo bien, tiene un plan de ofrecer la plataforma de Teams, tiene todo un paquete. Y es súper interesante. Pero como esta también hay otras más, que pueden ser de gran utilidad para que la gente se comunique. Así que la tecnología está de verdad cambiando nuestra manera de nosotros interactuar. Ya la manera de hablar con clientes, con empleados, con proveedores de plataformas digitales, porque fíjense, el riesgo de contacto físico es muy fuerte. Estamos hablando de hoy este virus, esta pandemia, que a través del aire, o de las gotitas más bien, que cuando la gente estornuda y demás, se puede contagiar. Y entonces, estas plataformas virtuales, pues, eliminan ese riesgo. Y por eso va a ser muy común el teletrabajo, que la gente trabaje desde su casa. Correcto. Entonces, yo tuve que montar cuatro de las empresas del grupo al cual trabajo, para que en poco tiempo pudiera la gente teletrabajar. Obviamente hay posiciones, como por ejemplo un soldador, una persona que trabaje con maquinarias, que todavía es necesaria su presencia. Pero en un futuro, no muy lejano, ustedes van a ver cómo habrá un operario remoto en otro lugar que va a manejar robots, que son los que van a hacer ese tipo de trabajo muy mecánico o muy manual. Eso va a ocurrir en poco tiempo. Y ya la tecnología de inteligencia artificial, la robótica, ha avanzado lo suficiente. Así que, yo contarle estas cosas, por un lado me emociona porque... Te notamos emocionados. Claro, es que en mi día a día. O sea, usted no se imagina la cantidad de cosas que he tenido que hacer para que las empresas pudieran estar trabajando, comunicándose, y que todo ese ecosistema de los sistemas transaccionales, de las plataformas de comunicación, de correo electrónico, de llamadas, de reuniones, pudieran converger para que la gente realmente pueda operar. Y eso es algo que, bueno, podemos con mucho grado contar. Eso es, y seguro que nos va a dejar muchas cosas buenas también, este tema de manejar estas herramientas, que hemos tenido todos que aprenderla, porque cuando no es que hacemos contacto con una de la familia, con alguien que está allí, pues hemos tenido que meternos, descargarla, nuestros celulares, que muchas veces quizás no la teníamos. Y sí que va a ser de mucha ayuda. Oye, Ren, tú estás diciendo algo muy cierto. Había mucha, digamos, por un lado resistencia, o quizás poca atención a esto. De repente, todo el mundo está dando clase, hoy, virtual. Claro. No hay excusa. Todos los colegios están dando clase y poniendo tareas. Aparecieron 300.000 aplicaciones que ya existían hacía mucho, para que se ponga la tarea y decidimiento. O sea, es un tema de que se aceleró. Por eso esto que yo decía, la historia se ha acelerado. Y nosotros, cosas que posiblemente íbamos a ver en 3, 4 años, las estamos viendo hoy. Porque sencillamente no había de otra. Y muchas veces hay una frase que dice que las crisis, pues, son la mata de la innovación, ¿no? Y son grandes oportunidades, sobre todo. Y yo creo que, sin ánimo de decir, o sea, obviamente esta pandemia, este virus, tiene grandes efectos negativos en la economía, y en el aspecto de la salud. Lo sabemos. Ha traído tristeza a muchas familias. Y eso, todo eso, obviamente, también nos llena a nosotros de mucho pesar. Pero, sin lugar a dudas, que la crisis en ámbitos tecnológicos ha hecho una aceleración impresionante. Excelente. Bueno, Kelvin, agradecerte, como siempre, este interesantísimo contenido que traes para compartir con Academia de Parry, todos los seguidores. Así que ya ustedes saben, señores, Denise, tú descárgate tus asuntos. Porque le quiero decir que, aunque nos estamos viendo a través de Zoom y todas esas emociones, pues, yo estoy loquísima de darle un abrazo a ambos. Y creo que eso no lo va a suplir ninguna aplicación, ni mucho menos. Así que no se me van a escapar. Y deseamos que pronto la familia, que es, yo digo, la parte que se ve más afectada, pueda nuevamente reunirse. O sea, no es lo mismo disfrutar los cumpleaños en vivo. Por Zoom. Una pantalla. Claro. Y yo sé que a raíz de todo esto podremos apreciar más los momentos. Les decía al inicio, antes de que iniciáramos la grabación, que no nos habíamos visto hace ya un tiempito. Y nos vemos dos horas a la semana. Y cuando les vi la cara, yo dije, ¡cónchale! Yo sí extraño a esta gente, de verdad. O sea, esas son choritos, ni hacen falta. Sí. Atención. Porque, déjenme decirle, o sea, yo comparto esta Academia de Padres con dos caballeros, señores. Y desde que yo llego allá, o sea, mi día cambia, las atenciones, los chistes de Kelly, Franklin, siempre hay activo, que el invitado, quedando los detalles. Y eso no se cambia. Así que, nada. Es así. Bueno, con esta llegamos. Claro, con esta llegamos a la parte final de esta entrega por esta semana. Ha sido una semana, unos días muy especiales. Y vamos a continuar por estas vías que nos permite la tecnología para poder llegar hasta sus casas por Televida, nuestro canal madre. Así es que, nada, agradecemos a todos ustedes y pedimos la bendición de Dios para todas las familias que llegue esa presencia ahora en este tiempo pascual a cada una de las familias de ustedes, la de ustedes que está ya en sintonía con nosotros y la de todas las familias, especialmente aquellos seres humanos que tienen que salir a atender en los hospitales, en las clínicas, en los espacios de salud a otros seres humanos para dar vida justamente. Así que oramos por todos ellos y ponemos en las manos de Dios todas estas iniciativas de solidaridad que también se están dando tan bella y tan bonita en nuestros espacios y en nuestros ambientes. Así que nada, nos despedimos por esta jornada. Nosotros con gusto para tenerle en la próxima semana Kelvin, Denisse, así es que por ahí nos estaremos encontrando. Un abrazo, un abrazo grande. Un abrazo y seguimos. Nos daremos ese abrazo. Eso lo es. Eso esperamos verlo, esperamos verlo, hermano. Y nosotros seguimos con el contenido de Televida. Hasta la próxima semana. El martes. ¡Gracias!